Había una vez un hombre invisible Que se había cansado de que no le vieran Un día el hombre invisible ya no pudo soportarlo más ¿Y qué hizo el hombre invisible? Llamó a un monstruo 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 ¿Lo estás pasando bien? Yo también Ahora que estamos desnudos Déjame decirte algo Ay, mami, qué rico Loose himself, loose himself, loose himself, loose himself Lose himself, loose himself, loose himself, loose himself, loose himself, loose himself, loose himself Y'all broke with Y'all broke with Me say big broke with, back it up, yeah The way they talk, say me know where you love, yeah Any way they fund it, that's the way you must stay Miki laka dali, gali, up it physically Pandi, illa pandi, bali, back it up in a di Pushi pon yalla kachali, dema semi, gali, gali Shidi pandi, bala kani, ni se llama yh, sebelum nadieingt Hey, 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 ay, hey, hey Hey, 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 hey ¡Gracias!